Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En horas del mediodía del viernes 28 de marzo, se produjo un accidente de tránsito en el barrio Santa Rosa. Claro, el auto se me trabó el volante y sale para atrás en el portón, y yo no puedo atajar. Y vine y yo le grito, la chica viene lejos, y yo le estoy gritando, está bien que viene lejos, pero viene como a 30 metros lejos de donde tengo que girar el auto. Está bien, no me escuché por el casco. ¿Vanía fuerte la moto? Vanía más o menos fuerte, sí. Pero yo no podía atajar, yo solo no voy a atajar el auto. Y cuando me di cuenta, se desiertó y el auto giró. ¿Cómo fue el impacto? No, y ellos golpearon y la chica cayó ahí, el muchachito también. Pero yo no puedo atajar más el auto. No puedo entrar adentro si está atrabado. ¿Tuvo un desperfecto el auto? El auto, sí. Sumpió la mica trasera y agachó un poco. Eso no me paraba. Claro, yo sé, pero yo también trabajo, fíjate, fíjese, acá me golpeé la espalda por el caso, porque yo quise el accidente, el auto viene para atrás. Y bueno, ellos vienen bastante fuertes, está bien que haya una subida, pero tiene que estar atento también, porque yo le grité, el auto no me respondió más y queda hasta atrabado. Gracias, con suerte. Y sí, tuvo suerte que no se le rompió nada, solo las coreaciones de ese que estuvo. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.